Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre el proceso de reclutamiento y selección del personal. Reclutamiento del personal. El proceso de reclutamiento consiste en identificar empleados potenciales que cumplan los criterios que la compañía necesita y atraerlos en número suficiente para que sea posible una posterior selección de aquellos que se ajusten mejor a los requisitos del puesto. Las fuentes de reclutamiento pueden buscarse dentro de la compañía a través de la promoción interna o externamente a través de anuncios en los medios de comunicación, asociaciones profesionales, ferias de empleo, bases de datos de la empresa, etc. La selección de personal. Esta fase consiste en elegir aquellos candidatos que cumplen de modo más adecuado los requisitos del puesto de trabajo. De esta manera, el objetivo de este proceso es intentar predecir el comportamiento del candidato para el puesto, así como adivinar su rendimiento futuro. Para este diagnóstico, se realiza un análisis comparativo entre los requisitos del puesto y las características del candidato, es decir, sus conocimientos, habilidades, experiencia, intereses y personalidad. De esta comparación surge el perfil ideal del futuro empleado. A continuación, se debe seleccionar al candidato cuyo perfil se acerque más a este perfil ideal. Por lo tanto, no se trata de seleccionar a la persona con las mejores cualidades, sino de seleccionar a la persona que tiene las cualidades requeridas para el puesto de trabajo. Por otro lado, para predecir el rendimiento del candidato se utilizan dos variables. Su nivel de educación y sus competencias, es decir, se observan sus habilidades, conocimientos y experiencia. Su nivel de motivación e interés por el trabajo, el cual será mayor o menor en función de su personalidad, intereses o habilidades. Ahora bien, para conocer al candidato de la mejor manera posible, se utilizan diferentes técnicas e instrumentos de selección, como son las entrevistas, pruebas prácticas, las pruebas de conocimientos, pruebas psicológicas, etc. ¿Por qué es tan importante el reclutamiento y la selección del personal? El proceso de reclutamiento y selección puede resultar una tarea agotadora. Sin embargo, si el proceso o la política de reclutamiento y selección se realiza bien, disminuirá de forma significativa la rotación de personal y facilitará la selección de un candidato ideal, el cual no sólo reunirá las aptitudes necesarias para realizar el trabajo, sino que también complementará los valores fundamentales de la empresa. El principal objetivo del reclutamiento y la selección del personal es asegurar un proceso de contratación ordenado, transparente y equitativo, que pueda favorecer al equipo de recursos humanos a colocar a las personas adecuadas en las oficinas de la compañía. Reclutar a las personas es fundamental para el éxito continuado de la empresa. Por eso, a continuación, veremos las principales ventajas que se consiguen si se tiene un buen proceso de reclutamiento y selección de personal. 1. Reduce la rotación y aumenta la moral de los empleados. Cuando una empresa contrata a personas con tipos de personalidad y aptitudes profesionales adecuadas, el resultado final suele ser empleados más felices. Según la revista Forbes, una cultura que se adapta bien a las preferencias de los empleados y los hace felices conduce a mayores tasas de retención. Un menor índice de rotación unido a una ética de trabajo más positiva contribuyen en última instancia a una mayor eficiencia logrando más beneficios empresariales. 2. Una sólida reserva de candidatos. Los esfuerzos de contratación previstos incluyen la determinación de los mejores métodos para conectar con los candidatos cualificados. Los métodos de contratación más habituales son los periódicos, las páginas web de las empresas, las ferias de empleo y los medios de comunicación televisivos. Dedicar tiempo y recursos a los métodos más eficaces creará un grupo de candidatos más amplio y cualificado. 3. Velocidad de la contratación. Un proceso de reclutamiento y selección bien organizado puede ayudar a ocupar de forma muy rápida una vacante. Como resultado, se consigue controlar o eliminar por completo las posibles interrupciones en la producción o los servicios debido a la falta de personal. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos dos vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal si te ha servido de utilidad clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.